...de la tarde, cuando un tren chocó a un auto, se ha confirmado la pérdida de dos vidas. Una está aparentemente en un hospital, en un osocomio. Bueno, y vamos a ampliar la información con Marisa Suárez. Marisa, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos ustedes, para los compañeros y los televidentes. Así es, lamentablemente tenemos que informar esta tragedia, un accidente entre un tren y un auto, en donde viajaban tres personas. Bueno, la información que manejamos, entonces, es la de los fallecidos. Algunos dicen que fueron dos, otros tres. Acá nosotros nos encontramos con el familiar de uno de los fallecidos, el suegro de uno de los fallecidos, quien él también nos confirma de que habría fallecido la tercera víctima, ¿no? Así que, bueno, esta es la situación. La policía continúa en el lugar trabajando, algunos vecinos que todavía están en la zona. Esto fue aproximadamente a las 17 horas, por supuesto que por el día lluvioso, el fresco del día, la gente se encontraba en su casa. Este es un paso obligatorio, es como un pasaje que los mismos vecinos dejaron, de alguna manera, para poder cruzar. Vamos a hablar con Juan, me dijiste de Rivadeneira, ¿no? Él era suegro, él es de una de las víctimas, ¿no? Sí, soy el suegro de FUNE, de mi yerno. Bueno, yo llego y me encuentro con la tragedia esta que falleció mi yerno, y bueno, y el primo. Y el primo y el muchacho que estaba en el hospital también me han confirmado que ya falleció. ¿Usted conocía a las tres personas? Sí, sí, sí. ¿Son de la zona? Sí, viven a la par de mi casa. Mi hija vive a la par de mi casa, así que... ¿Y su yerno, bueno, era de cuántos años, más o menos? 27 años. ¿Y a hijos? Sí, dos. ¿O a pequeños? Sí, de tres años y cinco años. ¿Sabe cómo fue el hecho? No, ellos han cruzado acá y no lo han escuchado el tren, dice... Y cuando le han hecho señas a los vecinos, ya ha sido tarde, ya lo ha arrollado el tren. ¿Este es un paso normal? ¿Era un paso normal para todos ustedes? Sí, un paso normal. Un paso normal no... No, nunca pasó nada, pero justo ahora... Pero nunca había una señalización acá. No, no, acá nunca no. No, no había una señalización. Bien. Bueno, ¿ha llegado rápido la policía, la ambulancia, me decía recién? Sí, llegó rápido la policía, la ambulancia, lo trasladaron al muchacho que falleció en el hospital y bueno, la policía en un rato intervino acá para ver los restos de los vehículos, de las personas, así que... ¿Qué vehículo tenía? Un Gol, un Senda. ¿Era de su yerno? Sí, era de él. Era de él el auto. Bien, ahora su hija, que era la esposa, ¿está esperando que le entreguen el parte? Sí, está esperando acá para que le entreguen el cuerpo de él y bueno, porque acá nomás lo van a entregar, dice, para que lo llevemos a la casa a velarlo. Ah, acá no es necesario, bueno, obviamente una morgue porque los cuerpos, la verdad que no... No, no sé, acá nosotros estamos esperando acá todos a hacer los trámites para poderlo llevar. Y poder velarlo. Sí, y poder velarlo a la casa. Una tragedia tremenda, ¿no? Sí, sí, una tragedia tremenda para mi hija y bueno, y para nosotros también. ¿Esta zona siempre ha sido así de peligrosa en cuanto a los trenes o ustedes siempre estaban atentos? Sí, siempre el tren acá, bueno, siempre pasa despacio, pero esta vuelta pasó muy fuerte, cuesta arriba y bueno. Y ha sido el encuentro de mi yerno que tenía que pasar y ha pasado él y lo arrolló el tren. Y me decías, ¿siempre viajaba con sus hijitos, hoy no? Sí, siempre los sacaba ellos cuando salía a comprar pan, esas cosas en el auto, él venía, lo cargaba, lo llevaba atrás y hoy no lo cargó. ¿Me recuerda el nombre de su yerno? ¿Cómo le decía? Funes, Funes le decía yo, el gramaque. Está bien, de los nervios. Sí, estoy... Bien, muchas gracias. No, no, gracias a ustedes. Juan Rivadeneira, el suegro de uno de los, en este caso fallecidos, de apellido Funes, 26, 27 años, dos hijos, su esposa, que en estos momentos está esperando porque como bien han escuchado lo van a poder velar ya en estos instantes. También lo que nos confirma Juan y que le informaron que ya la tercera persona que habría llegado al hospital ha fallecido, pero igual tendríamos que estar teniendo, estamos intentando comunicarnos con la gente del hospital para que ellos también nos confirmen esta información, ¿sí? Marisa. Sí, Daniel. El parte policial da cuenta de estos nombres, Julio César Medina, de 32 años, dato aportado por su madre, y la otra persona sería Carlos Sebastián Ponce, de 27 años. Y un tercero que fue trasladado en una ambulancia del 107 a un centro asistencial aún con vida. Esto reza el parte policial. Bueno, seguramente con el transcurso del tiempo se va a confirmar lo de la tercera víctima, ojalá que no sea cierto, ¿no? Ojalá que así sea porque por nosotros no nos gusta estar contando que cada vez muere más gente y en tragedias como esta, ¿no? Ese parte fue muy temprano al momento de que sucedió el hecho, pero bueno, después nosotros también hablamos con el comisario Ibáñez que cuando llegamos aquí al lugar, muy temprano, y también nos confirmaba esto. Pero por supuesto todavía nos faltan, ¿no? En este caso el testimonio de la gente del hospital, de algún referente del hospital a donde ha ido la tercera persona, ¿no? De hecho, Marisa, vamos a escuchar al comisario Juan Ibáñez, quien estuvo a cargo en ese momento, es el jefe de zona en esta repartición, precisamente en este lugar, hablando sobre la situación que se vivió hoy con este choque, no precisamente del tren contra este vehículo. Un hecho lamentable de acá, una colisión entre un tren de carga, una formación feria, lamentablemente ha colisionado con un vehículo de menor porte, en este caso estamos hablando de un automóvil, en el cual circulaban tres ciudadanos, ¿no? Tres ciudadanos que lamentablemente nos informan de que ya falleció el tercero. Dos de ellos fallecieron acá en el acto, estaban acá en el lugar donde se produjo este tremendo impacto, y el tercero falleció en un osocomio de acá, del centro capital. ¿Qué es un paso a nivel de esta parte o es solo una pasada que tienen los vecinos así sobre las vías? No, de acuerdo a lo que se observa, sí, es una pasada que aparentemente lo deben haber hecho los vecinos, ya estaban acostumbrados a circular por acá, por este lugar, ¿no? Eso es lo que se observa. ¿Saben qué horario fue? Y aproximadamente las 17 horas. ¿Las personas serían todas mayores de edad? Sí, mayores de edad, sí, sexo masculino, mayores de edad. ¿Serían de la zona? Sí, de acá de la zona, sí, son de las inmediaciones, a pesar que circulaban en un vehículo, ellos son de acá de la zona. ¿Sabe si el tren tuvo la posibilidad de hacerle algún tipo de seña o alerta? Eso ya es materia de investigación, todavía no se les tomó la testimonial respectiva al conductor de acá, de la formación esta de tren, así que bueno, eso se va a ir dilucidando a medida que avance toda la investigación, ¿no? Se encuentra totalmente destruido el vehículo, no hay algún peligro inminente que se pudiera producir algún tipo de explosión. ¿En cuanto al testimonio del maquinista, ¿pudo visualizarlos? ¿No le dieron tiempo? Ya se los encontró encima, ya se los encontró encima, bueno, obviamente, hablamos de un vehículo, imagínense, un tren de carga, imposible frenarlo, ¿no? Frenar su marcha. ¿Quiénes están interviniendo? Momentáneamente, personal de la comisaria 12, personal de la comisaria 14, en realidad, bueno, se ha hecho un despliegue de todas unidades cooperativas tendientes a brindar primero seguridad acá en el lugar, se aglomeró gran cantidad de vecinos, ustedes lo están viendo, hay un tren de carga importante que, y además, más que nada, preservar el lugar del hecho para que se pueda trabajar y hacer un abordaje integral, ¿no?, de la zona. ¿Los familiares de la gente están acá o fueron al hospital acompañando a las víctimas? Se encuentran acá, se encuentran acá en el lugar. ¿Hubo incidentes después del accidente? No, no, gracias a Dios no se generó ningún tipo de incidente, obviamente, acá los vecinos primero acudieron por la solidaridad de tratar de auxiliar a estas personas, ¿no? Bueno, escuchamos ahí la declaración de Juan Ibáñez, quien estaba a cargo en ese momento, cuando llegó a la zona donde fue este accidente, este choque precisamente entre el tren y el vehículo, confirmando en ese momento tres fallecimientos, Daniel. Así es, Marisa, como para ir cerrando, también llama la atención, ¿no?, aunque lo hemos visto, la cercanía de las viviendas con las vías. Sí, sí, muy cerca, y bueno, este pasaje que de alguna manera los mismos vecinos o la gente dejó como para poder tener una vía más directa, ¿no?, hacia algunas de las calles que están aledañas a este barrio, pero sí, muy cerca de la vía. ¿Va a intervenir la Justicia Federal, ya que son terrenos fiscales? ¿Cómo? ¿Interviene la Justicia Federal, ya que son terrenos fiscales, digo, en este accidente? Y seguramente, sí, Fiscalía Federal, bueno, los bomberos, la policía, el Grupo Cero, bueno, ahora estamos viendo un momento muy triste, acá hay la gente que se abraza, que ya están recibiendo, bueno, los cuerpos, ¿no? En este momento muy tremendo, mucha angustia de las familias que están aquí en donde se ve este camión de bomberos. Y bueno, ¿no?, esta tremenda tragedia de familiares de las víctimas, ¿no?, que, bueno, están siendo informadas de cómo van a tener que hacer el trámite y todo lo demás, ¿no? Bueno, muy bien, gran trabajo, Marisa, en ese lugar, está con Isidia Cisneros, con nuestro compañero, en la zona de... Soportando estoicamente la lluvia, también. Sí, 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 de Bullens al 2500, estamos, bueno, en el lugar del hecho, ¿sí?, como tiene que ser, desde bien temprano, con las imágenes y el trabajo de nuestros compañeros. Sí, te despedimos, Marisa, y ante cualquier eventualidad estamos en contacto. Muchísimas gracias, chicos, será hasta mañana. Muy bien, así pasó el móvil en exteriores con nuestra compañera Marisa Suárez.